Con todo el corazón Y en este lugar De tu gloria Y en este lugar Con tu presencia Y en este lugar De tu gloria Y en este lugar Con tu presencia Más arriba tus manos Y en este lugar De tu gloria Y en este lugar Con tu presencia Reciba, recibalo Ahí se lleno Se lleno Ahí está por la canción Recibalo Cuando el pueblo le adora En espíritu Y en verdad Es ahí Es ahí donde Dios Empieza a glorificarse Es ahí cuando Descienda su gloria Y trae cambio Solo adorale Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, ven Y en este lugar Ven, Espíritu Santo 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 Con tu presencia Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven Ven, Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven Ahora, sé libre Sé libre del temor Sé libre del miedo Sé libre de todo espíritu de enfermedad Sé libre de todo espíritu de hechicería Sé libre Libre, ya soy libre Libre, ya soy libre Libre, ya soy libre Mi Cristo me hizo libre Libre, ya soy libre Libre por su sangre Libre, ya soy libre Mi Cristo me hizo libre Libre del miedo Libre de la culpabilidad Libre del enojo Libre de la falta de perdón Eres libre Caen los muros Caen los muros, caen Caen los muros, caen Caen los muros, caen En el nombre de Jesús Huyen los muros, caen En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo espíritu que te atormenta Todo espíritu del diablo Que te impide avanzar Hoy cae en el nombre de Jesucristo Todo espíritu de esterilidad se va Se va Siente el fuego Siente el fuego Por todo tu ser Por todo tu ser Como ríos de agua viva Como ríos de agua viva Digo Y en este lugar De tu gloria Y en este lugar Con tu presencia Y en este lugar De tu gloria Llena mi corazón Con tu presencia A iglesias Reciba, reciba, reciba Que has venido preparado a este lugar Reciba Reciba el motivo del Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven Sí Cuando su gloria desciende Hay una nueva manifestación Lo intangible se hace tangible Ahí puedo ver su gloria Ahí puedo sentir su presencia Te está tocando, te está llenando Recíbelo, vas, vas, vas Cierra tus ojos, levanta tus manos Levanta tus manos, adorale Sigue adorándole al Rey Levanta tus manos, adorale al Rey